En tanto haya inflación, que el combustible aumente. Existió una decisión política del gobierno para, en un momento de transición, en un momento difícil, entendible, porque los sueldos aumentaron, los gastos aumentaron, y el hecho de que no aumenten los combustibles sirvió como para hacer de que la inflación estuviese más bajo control, digamos, apagar uno de los motorcitos de la inflación, que es el combustible. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que es fundamental tomar medidas en el sector financiero. Una de ellas sería precisamente la de aumentar el encaje para evitar la especulación de los banqueros, que tanto daño le está haciendo al país, que yo ya lo vengo denunciando hace bastante tiempo, y que no se toman medidas porque esto se tiene que modificar con leyes. Y para modificar las leyes se necesita de un parlamento responsable que se preocupe realmente por el país. Y bueno, que no estén abriendo una grieta o, digamos, profundizándola, sino tratando de tender puentes de entendimiento a través de un diálogo constructivo y sacar el país adelante. ¿Cuánto subió en estos días y puede seguir subiendo? Subió un 5%, pero aclaremos lo siguiente. La mitad del precio del combustible son impuestos y subieron los impuestos. O sea, acá en nuestro país tenemos inflación, altísimas tasas impositivas, o sea, una anarquía en el sentido de que existen distintos actores, nación, provincia y municipio, que todos, cada uno por su lado aumentan los impuestos y nadie mide la capacidad contributiva. Pero no son solo los impuestos los que tiene que pagar el empleador, también tiene que pagar al sindicato, eso es único en el mundo, el único lugar del mundo donde el empleado le paga al sindicato, pero también resulta que le paga al empleador más de lo que paga el empleado. Eso la gente común no lo sabe, pero todo esto influye para hacer que los costos de una empresa en la Argentina sean más elevados que en el resto del mundo. Aclaremos otra cosa, no existe prácticamente el crédito, porque las tasas de interés son de usura, entonces, ¿quién puede invertir con esas tasas de interés? Si tenemos altos impuestos, tenemos los sindicatos, que también es un costo bastante elevado, una estación de servicios tiene que pagar al sindicato, entre lo que paga el empleado y lo que paga el empleador, algo así como 70 mil pesos por mes. No es poca plata.